Tenemos invitados también, tenemos invitados. Un invitado especialísimo, que estoy seguro que cuando lo vean, bueno, pues van a disfrutarlo mucho, como lo he disfrutado yo durante toda esta tarde. Recuerden que estamos aquí hasta las 6, así que no se despeguen. Mientras tanto, vaya suscribiéndose al canal, délele a la campanita para que le avise. Esa es la papeleta, así es como pagas la papeleta. La papeleta, la manera de pagarla es dando un like. Sea positivo o negativo, lo importante es que lo dejes, esa es tu manera de participar. No, porque si le das un like, like, quiere decir que me gusta. No me vas a dar un like al revés. Bueno, que lo ve, si tú crees que es al revés, al revés, pero participa, lo importante es que participe. Y VIP en este escenario es compartiendo. Si compartiste, ya pagate el VIP. Bienvenido. Recuerden que esto es Cuba Primero. Cuba Primero. Bueno, y creo que es el momento de presentar al invitado, ¿verdad? Así mismo, señoras y señores, tenemos esta tarde con nosotros el placer de compartir con... Con Redoble. Raps. ¡Ultra! Oye, gracias, gracias por invitarme. De verdad, me gusta. No sé por qué no pusieron Redoble, esperé que por allá sintiera una cosita aquí. Y le voy a aclarar, antes de empezar algo la producción, no me hablen mucho por aquí, que en cualquier momento digo, velo, niño, caes. Me están hablando y son malos. Yo no estoy acostumbrado a esto. Me pongo nervioso, de verdad. No, pero después uno se va acostumbrando. Uno se va acostumbrando a todo y tú verás que qué bueno y qué útil. Tú debías utilizarlo con tu esposa, que es la que te dice las cosas, que sé yo. Vamos a ver si me adapto, es lo primero. Ya vas a adaptar. Muchas gracias por invitarme. Llegamos aquí a saludarlo y, bueno, vamos a quedarnos aquí para compartirlo un ratito, hablar un poco... Un poco. Vamos a dejarlo ahí porque yo me conozco. Yo estoy pensando, Verdea, no me decir esto, no decir lo otro. Tú me conoces, Susana. Oye, producción, le dicen a Ultra ahí por aquí lo que le falta para decir. Oye, Ultra, cuéntame qué haces por aquí por la Florida. Bueno, haciendo el ridículo prácticamente, vine a visitar a algunas amistades y a ver algunos sponsors que están en mi programa por la noche. Entonces llego aquí, hago unos videos con ellos, ¿me entiendes? Para que las personas me vean en los negocios. También visito a algunas personas que admiro mucho y quiero amistades que tengo aquí en Miami. Casi todo el mundo me conozco aquí en Miami porque no tengo familia en los Estados Unidos. Entonces vengo aquí a Miami y me paso unos días, una o dos semanas y viro para León. ¿Tú sabes que Chucho estaba un poco triste? ¿Por qué pensó que en un momento determinado que tú te habías puesto bravo? No, no, pero no estaba triste. ¿Por qué? Es que estabas triste. No. Estabas triste porque todos los días me decían, coño, Ultra está bravo conmigo, Ultra está bravo. No te hagas ahora. No, pero no es triste. No, Susana, te voy a explicar qué pasa con eso. Yo soy una persona que me gusta criticar. Yo soy una maquinita de conflicto. Chucho, tuyo, de tu hijo, que por cierto, ahorita subíme una foto y puse un comentario para mortificarlo y la gente anda vuelta loca con eso. Veo una cosa que no me gusta de Eliezer, de Otaola, de cualquiera, en las redes sociales, en Univista, de cualquiera, y yo la critico. Pero eso no quiere decir en ningún momento que yo me lleve mal con ninguna persona y cuando la vea voy a estar, no, no me saluda. No, ¿me entiendes? No soy una persona así. Es decir, yo le puedo criticar al Chucho porque si Chucho, mira, no me gustó lo que dijiste porque tú, para mí está mal y forma mi locura, pero no quiere decir que el Chucho y yo nos vamos a llevar mal, ¿me entiendes? No funciona así. Quizás las personas, lamentablemente, en las redes sociales funcionan así. Piensa que seguro por cultura de Cuba, si nos fajamos en las redes sociales o decimos partes diferentes, que tenemos cosas diferentes, pensamos diferentes, quiere decir que estamos fajados. Pero no funciona así. La mayoría de las veces no funciona así. Eso no quiere decir que sí me faje con gente y a personas que las evito. Como ejemplo de sección, un ejemplo que te pregunto. Ajá. ¿Qué dice el comentario? Tírate unas buenas palabrotas no, 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 no. Él prometió hoy que no iba a tirar palabrotas. Me tienen aguantado, ¿me entiendes? Me tienen aguantado. Pero sí, pero dilo, brother, de todos modos. No, 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 hay que respetar, hay que respetar, de verdad que sí. Bueno, lo que quiere decir eso, no piensen, ¿para qué se lo voy a repetir? Las personas pueden pensar lo que quieran y saben lo que más me gusta de las redes sociales? Que quisiera que todas las personas fueran así, que fueran libres. Si van a criticar, critiquen. Si van a ofender, ofendan, hagan lo que quieras y al final él es dueño de tu Facebook y la libertad, a mí me gusta así, a lo grande, ¿me entiendes? No es catimar nada. A mí me gusta de ti, yo, hoy, es que nos conocimos personalmente, ¿cierto o no? Pero yo soy admiradora de Ultra y me gusta su desfachatez, justamente. ¿Soy un desfachatado? Sí, sí, no, no, en el mejor sentido de la palabra. Sí, claro. Antes de eso mismo, tú vas a criticar y criticas, tú no te pones a pensar, o sea, tus filtros son así como tipo Trump, que no tiene mucho filtro. te mandaste. Sí, es verdad, que dice lo que piensa, que el momento que lo piensa y no... Yo digo que, a ver, cuando tú piensas algo, tienes que decirlo, ¿para qué te lo vas a tragar? Eso te puede ocasionar una noche sin dormir, digo yo. Y otra cosa, las palabras están hechas para usarse, por algo están en el diccionario e incluso alguna, equivocadamente, en unos países son ofensas cuando en el diccionario dicen que es cualquier otra cosa. Entonces, yo las utilizo. He tenido problemas con las redes sociales, por supuesto, que hay palabras que no se pueden decir, que en la política esto, pero bueno, yo en el momento que hablo, es lo que me salga. Es así, soy así. No puedo hacerlo de otra forma. Tú me pones un guión ahora mismo y yo no sé qué decir. Y un teleprompter. Y por eso te dije, oye, ten cuidado, no me hablo por aquí. Y yo digo, dime, porque no te he acostumbrado tampoco a eso. Es como salga. Pero eso es uno se va acostumbrando. Yo chingo, te calla. Estoy viendo a ustedes cómo se hablan. Lo que pasa es que el chucho, él tiene un ataque tardo de que yo llegué porque me vio hablando con Susana, primera vez que nos veíamos. Y yo digo, Susana, en dos horas ya has cambiado. Susana, la quiere llevarse a Ultra. Susana todos los días me va a ir a mi casa y hoy le estaba preguntando a Ultra, ¿Quién te lleva a ti a tu casa? Diciendo, pero ahí está, pero ahí está, pero ahí está, ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué celo! ¡Qué celo! ¡Qué celo! Pero acá, Susana, en esta relación se ha perdido todo el respeto, ¿verdad? Es cosa más grande. Oye, Ultra, ¿tú sabes que en Colombia tú sabes que los cubanos siempre tratan de buscar la manera de escapar de alguna forma, ¿verdad? Estén en Cuba y cuando estén en otro país, sobre todo, los países de América Latina donde todos sabemos. Salen de Cuba trazándose pues una ruta, Mira, el mismo caso de Ojito fue alguien que atravesó fronteras, o sea, desde Guiana hasta aquí. Sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que todo el mundo sale con el propósito, como tú dices, de llegar hasta aquí y las formas de llegar hasta aquí son diversas. Bueno, pues resulta ser que en Colombia estaban vendiendo nacionalidades, residencias y papeles completamente falsos. Y ahí está la noticia. Exacto, la noticia que dice que fue desarticulada en Colombia una red que vendía documentos de identidad fraudulentos a cubanos y venezolanos. Inteligencia y Migración de Colombia llevan más de tres años de seguimiento con ayuda de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se habla de personas que eran como funcionarios públicos de entidades muy inmediatas, digamos, a nivel de gobierno local, pero personas que tenían acceso a emitir documentos como certificación de nacimiento colombiano falsos, certificaciones de nacimiento de otras personas y tal, pero te las pedían a ti. Y con todo esto se conseguía que la gente, tanto venezolanos como cubanos, me imagino que también de otras nacionalidades, en medida que la gente vaya conociendo el negocio, por el valor de 300 dólares. Duró tres años la investigación, entonces ¿qué clasificó en tres años? Es que clasificó en tres años. en tres años. La cantidad de gente que se tiene que haber ido a Colombia en tres años. Mira, escúchame para acá, ya que los cogieron se puede hablar, ¿no? Sí, claro. Ya se puede hablar. Cuando yo estaba en Medellín, déjame hacerte una historia real. Cuando yo estaba en Medellín... No, no sabes si fue eso los que cogieron. Oh, espérate, no, espérate. Entonces, lo que pasa con esto es... ¿Qué vamos a hablar? Lo que pasa con esto es que estas personas que no solamente están usando estas ciudadanías falsas para... Porque son cédulas, ¿eh? No solamente las están usando para viajar, para llegar hasta Estados Unidos, sino que también algunos están haciendo vida en Colombia y en alguna medida están votando en las elecciones de Colombia. Ya esto es un problema porque esto es un problema que incide en la seguridad nacional de Colombia porque esto se puede manipular. Todo este descontrol de documentos falsos es algo que está pasando en Venezuela hace muchos años. En Venezuela hay una influencia, ha llegado mucha migración iraní y estos iraní llegan a Venezuela y enseguida tienen ciudadanía venezolana siendo que personas de otros países la tienen bien difícil. Sin embargo, a los iraníes inmediatamente estos iraníes con cédula venezolana ellos pueden viajar alrededor del mundo. Con cédula iraní, no. Es como nosotros los cubanos que con el pasaporte cubano nos hace falta visa de todos lados pero sin embargo con el pasaporte de algún otro país no y que ese otro país nos diga vengan para acá. ¿Pero qué específicamente los iraníes en Venezuela? Pero a los cubanos le habrán dicho que cualquier persona le habrá dicho mira, me hace falta que votes a... No, ahí no sabemos. Porque es que el cubano no sabe votar. Claro, claro. Me imagino con una ciudadanía colombiana que diga ¿y yo puedo votar aquí? Digo, porque no tienen cultura de votar. No, claro, claro. Se hacen los papeles rápidamente para votar para matar ese dano porque como nunca lo han hecho. El tema de por qué los iraníes, eso es cuando Chávez, cuando Hugo Chávez estaba en el poder en Venezuela, Chávez con su ambición de verdad, Chávez descubrió que tenía mucho poder con el petróleo, mucho poder y Chávez quería expandir su manera de pensar y todas estas cosas y él hace un negocio con los iraníes, los iraníes, tú sabes que tienen un problema con Estados Unidos por el conflicto nuclear y todo esto, que si tienen armas nucleares, que si tienen plantas nucleares y tal. Los iraníes tenían hasta el año 70 y tanto una planta nuclear que le estaba construyendo la Siemen y dejó de construirla por los problemas que empezó a tener Irán. La Siemen tiene a la vez construido en Argentina unas plantas nucleares y entonces Irán, cuando estaba Néstor Kirchner como presidente de Argentina, quería con la influencia de Fidel y Hugo Chávez mediar para que Néstor Kirchner le facilitara los secretos de la planta nuclear que tenía construida la Siemen ya en Argentina para ellos construirla en Irán. En esa negociación para agradar, para que entonces Néstor Kirchner se meta con la Siemen, porque además no es que Néstor Kirchner, eso no es como en Cuba, que dejan y mandan un papelito y te dan los secretos de cualquier cosa. Estamos hablando de un programa nuclear. O no te mandan papelito y dejan este bandazo. Claro. Pero es que hay tratados internacionales porque es un tema nuclear, hay leyes nacionales, hay leyes territoriales, hay muchas cosas que se violaron ahí. ¿Quién te para ti por decirte eso? Eso es que leer muchos libros, muchas cosas, muchas horas. Mira, entonces la cuestión es, no, porque a mí me interesa eso, la cuestión es entonces, Susana, ¿por qué Irán? Porque en todos esos años, por ejemplo, Cristina Kirchner, después de Néstor, Cristina Kirchner, y busquen en internet para que ustedes vean, crearon junto con Irán, Irán, Venezuela y Argentina, crearon no sé cuántas cooperativas, empresas socialistas, no sé qué, que todo eso fue para blanquear dinero, dinero que se estaban traficando entre ellos, pagándose favores. Por ejemplo, la droga que se saca de la selva colombiana con la guerrilla colombiana mediante Venezuela, viaja con avión oficial, con avión oficial tanto venezolano como iraní hasta Teherán. O viaja desde Caracas hasta La Paz, en Bolivia cuando estaba Evo ahí y de La Paz entonces hasta Teherán para que no exige, para que, tú sabes, Venezuela está muy vigilado, entonces para que no existe un tráfico directo entre Teherán que también está vigilado y Caracas, ellos se desvían de Caracas hacia Bolivia que también está tomado por un presidente amigo y de ahí hacia Teherán y ahí se trafica todo, se trafica secretos militares, se trafican piezas militares, droga, dinero, en fin, de todo, de todo, de todo y por eso es que los iranís, en fin. Óyeme, por eso es que me gusta a mí hacer este programa. ¿Cómo que se llamaba la gente que cogieron? Porque a mí se me pasó ya. Son unos colombianos, son unos colombianos que trabajan en gobiernos locales, señores, que tienen acceso a poder expedir esos documentos. Mira, tú sabes, en Colombia probablemente costará 300 dólares, como dice la noticia. En Bolivia, yo creo que por 100 dólares lo lograba. ¿Por 100 dólares que te dan en Bolivia? Bueno, te digo 100 dólares por decirte que es mucho más barato, pero con eso puedes viajar a otro lugar. Y puedes viajar, imagínate tú que en Bolivia hay una ciudad que se llama La Habana, exactamente igual. ¿Igual que La Habana? Igual que La Habana, sí. Y entonces, sin mal no recuerdo, está en Cochabamba, es una ciudad. Y entonces, hubo un momento cuando nosotros vivíamos en Bolivia que un amigo me dijo yo te puedo hacer una inscripción de nacimiento como que tú naciste en La Habana, pero La Habana, Bolivia y ya te haces boliviano. Por, vaya, por, no sé, 100 dólares yo creo que es mucho. pero ya te digo, nada, desarticularon esta red, este grupo de personas que se dedicaba a esto. Están hablando de la mayoría de las personas que participaban de este crimen eran cubanos y venezolanos, como estábamos diciendo, con el fin tanto de salir de Colombia, porque los colombianos con cédula colombiana, o sea, con pasaporte colombiano, no necesitan visa para México.